IMSS Bienestar podría echarse en marcha este 2023. Miguel Ángel Vandik Puga, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, dijo que han sostenido mesas de trabajo con la autoridad estatal para la inyección de recursos y la contratación de mil nuevas plazas. Ya estamos trabajando en una serie de mesas temáticas. Esta semana tuvimos la mesa legal. La metodología o el proceso que ha escogido la autoridad estatal me parece muy madura porque van paso por paso, esclareciendo todas las dudas posibles para poder avanzar ya a una apertura total que conllevaría a una importante inversión del gobierno federal para poder fortalecer toda la oferta. Ya tiene elevar el abasto por arriba del 90. O sea, se tiene que igualar al mismo nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahorita nosotros traemos un nivel de abasto del 98 por ciento. Explicó que la intención del IMSS Bienestar consiste en brindar los servicios médicos a la población no derechohabiente y totalmente gratuito. El delegado del IMSS dejó claro la diferencia que existe entre el Seguro Popular, que solo ofrecía la cobertura de un número limitado de padecimientos, mientras que el IMSS Bienestar dotará de todos los servicios que brinda en la institución. El IMSS Bienestar es garantizar la atención en salud a la población no derechohabiente, a la que no tiene Instituto Mexicano del Seguro Social. Se le va a garantizar la atención en forma gratuita, igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Instituto Mexicano del Seguro Social las personas tienen derecho a la atención desde que nacen hasta que mueren, prácticamente. Y con todos los servicios no hay limitaciones. La diferencia es que el Seguro Popular, a lo más que llegó a garantizar después de varios años de evolución, fueron 260 padecimientos. Aquí son todos. Para Notivisión, Rosy Dorado.